Si te animes a bailar, es intenso, te faré en vibrar En tag ya da el rock'n'roll, y ahí se ritme flipa mojo yo Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más Te esperaré toda la vida Si te esperé toda la vida, aún puedo un poco más Te esperaré toda la vida, aún puedo un poco más Nunca más usar la violencia After every fight, just apologize And then I'll make you drag the leg to wreck my body right And even I was wrong, you know I never own Why disagree? Why, why disagree? I'll make you drag the leg to wreck my body right So good next, honey